¿Qué tal amigos de UMESIT Radio? Te saluda Lynn Victoria y hoy estamos finalizando la semana pero de una manera majestuosa. Estamos en un programa que nos tenía abandonados pero que ha vuelto, Entornos UMESIT, proyectándose a Panamá y al mundo. Y hoy estamos en nuestro segmento de emprendimiento. Nos acompaña la querida coordinadora Chanida Welch, la profesora Benchabel García y nuestra querida estudiante Katherine, que también está con nosotros desde la sede Chitre. Hola, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias Katherine, gracias profesora Benchabel por acompañarnos hoy en nuestro primer programa Entorno en tiempos de cuarentena. Nosotros hoy vamos a tener obviamente como invitada Katherine desde la sede Chitre, Katherine Calderón, que tiene un negocio espectacular del cual nos va a venir a hablar un poco. Y de ella misma como persona tenemos a la profesora Benchabel García que nos va a hablar hoy de gestión de emociones al emprender. Entonces le vamos a empezar, vamos a empezar nuestro programa dando un saludito y posteriormente entonces vamos a arrancar a hacerle una serie de preguntas a Katherine que tiene que ver mucho de ella como persona y adicional de lo que es su negocio. Todo el éxito que ha tenido a lo largo de este tiempo. Katherine, te cedo la palabra para que le deis la cordial bienvenida a nuestros radioescuchas. Bueno, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los que nos están escuchando. Primero que todo darle gracias a Dios porque Él es el que nos ha dado la vida y por Él hoy estamos aquí. Y espero que este programa sea de mucha ayuda para las personas y sea de total agrado a todos. Gracias, Katherine. Katherine, vamos a empezar haciéndote unas preguntitas que tienen que ver mucho contigo como persona. ¿Quién es Katherine Calderón? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudian? Katherine Calderón es una estudiante de 33 años, llena de sueños, llena de metas. Una esposa, soy madre. Actualmente acabo de enterarme hace unas semanas que voy a tener mi segundo bebé. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Y una pateta muy linda, la verdad. Algo que me encanta mucho es emprender. Me gusta mucho. Siempre ando inventando toda mi vida. He estado inventando algo que vender, haciendo siempre algo. Hasta que me topé con lo que me encantaba, que era la cocina. Bueno, nosotros sabemos que a ti te encanta. Tu hobby es hacer dulces de todo tipo. Y de esto nace Delicias Monique. Háblanos un poquito de Delicias Monique. Bueno, Delicias Monique es un negocio nuevo. Muy nuevo, bastante nuevo. Apenas no tengo el año de estar aprendiendo este pastel. Pero ha abierto la oportunidad de grandes. Porque cuando tú haces algo que te apasiona, déjame decirte que no paras. He hecho gran cantidad de pasteles, de postres. Me dedico mucho en hacer postres individuales. Ya que a las personas se les hace difícil comprar postres grandes. Entonces yo las hago pequeñas y se los vendo individuales a las personas. De tienda en tienda voy de negocio en negocio. Y así comenzó Delicias Monique. ¿Y cómo ha influido la universidad, tus estudios, en tu vida? O sea, ¿cómo ha llegado, mesita, a tu vida? ¿Y cómo ha sido parte del desarrollo de tus labores? Bueno, ha influenciado de manera muy positiva, digo yo, en mi vida. Estudiar porque tenía más de 10 años. Me había abandonado mi estudio. Y el volver a estudiar me hizo sentir como nueva nuevamente. Como si estuviera viviendo otra vez esa etapa de mis 18 años, 19. Cuando empecé a soñar, cuando empecé a estudiar. Y de verdad que este cambio ha sido muy positivo tanto en mi vida como en mis estudios. Y en mi profesión. Igual estudio con mi esposo. Ambos somos compañeros en el salón. ¡Qué bueno! Y ha sido bonito porque me ha acompañado en el negocio. Y también me acompaña mucho en el estudio. Y ambos nos apoyamos mucho. De verdad que ha influido muy bonito. Yo creo que podríamos hacer un experimento con Katherine. En cuanto al tema que vamos a tratar nosotros de gestión de emociones para el emprendedor. O sea que el emprender no es fácil para nadie. Entonces Katherine ha pasado varias etapas. Y podríamos ir desmenuzando a medida que vamos avanzando dentro del programa. Con todas esas áreas importantes que son de inteligencia emocional. Una de las partes más importantes o primordiales para un emprendedor es la salud mental. ¿Ya? ¿Cómo gestionas tú, Katherine? ¿Esa salud mental para tener un equilibrio y poder direccionar todos tus esfuerzos a lo que realmente es importante como emprendimiento para ti? Creo que en hacer lo que me gusta. En tratar siempre de ver el lado positivo de las cosas. Que aunque no duerma toda la noche haciendo un pastel, el resultado va a ser algo muy hermoso y va a ser muy bueno. Creo que siempre mis emociones se concentran en eso. En el ver el resultado. Hay muchos sacrificios. Hay días que paso yo hasta cuatro días sin dormir haciendo postres. Ahora la mejor hora que hay para decorar son las tres de la mañana, cuatro de la mañana. Cuando no hay ir, cuando no hay ir, tío. Totalmente sábamos. Y con hijos no es fácil. No es fácil tener una niña. Yo tengo una niña de cinco años. Quiere jugar por todos lados y yo tengo que decorar. Tengo que hacer los postres. Ella también me ayuda. Ella hace galletas, ella hace postres. Pero sí ayuda muy positivamente y mantiene un equilibrio. Mantiene un equilibrio bastante emocional y positivo a la vida. Siempre tratando de ver las cosas en el lado positivo. Porque muchas veces ha habido negativos. Tocaste un tema importante que es la pasión. Exacto. ¿Ya? O sea, si a ti te apasiona lo que haces, tú vas a buscar una y otra vez de qué manera funciona mejor. Pero hay quienes quieren hacer un tipo de emprendimiento en una dirección que no es el expertise o no es lo que le apasiona a la persona. Entonces, quiere que resulte o lo fuerza que le causa frustración. Al causarle frustración, lo que hace es volver a buscar un empleo o volver a dejarlo como atrás, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esa es una parte que acabas de tocar que es la que te da el equilibrio. Porque en el momento en que lo haces, o sea, lo estás haciendo porque te gusta. Exacto. Entonces, el emprendedor tiene que tener claro que para poder él pasar por ese estado emocional de paz, de equidad, de equilibrio, tiene que ser el emprendimiento en algo que realmente a mí me apasiona. El emprendimiento va de... No puede ser porque un amigo me dijo que ahí voy a ganar mucho dinero. No es porque en la lista de los emprendimientos del 2020 está de que tengo que hacer un viaje a la NASA o cosas como esas, sino aterrizar la idea porque las cosas más simples o sencillas son las que realmente te reconfortan. Entonces, buscar lo que se adapte a ti, a tu tipo de personalidad, a tus intereses y no querer hacer otras cosas que no te agregan valor y que de todas maneras sientes que vas a tener un ingreso económico va a ser mejor, ¿ya? Exacto. No sé, profe, sí. Sí, justo así. Ahorita vamos a seguir con unas preguntitas que le tenemos a Katherine y entonces después vamos a ir desmenuzando poco a poco las preguntas y conectándolas a lo que ella nos va a ir diciendo. Katherine, ¿cómo tú te ves en el futuro? Y reláciona un poco lo que estás estudiando con tu negocio porque lo que estudias va muy de la mano. No es fijo, fijo, pero va de la mano con lo que es relacionarse con las personas, con tu negocio. Y bueno, estoy estudiando licenciatura en registros médicos y va de la mano en el sentido de que ayuda a las personas. Me gusta mucho esta carrera porque uno lo verá, como mucha gente, y me acuerdo porque cuando yo entré a la universidad me hacían la pregunta, ¿por qué estás aquí? Siempre que entras a la universidad te pregunta, ¿por qué esta carrera? ¿Por qué estudias esto? ¿Por qué estudias esto? Y la mayoría de las personas contestan es por el dinero, porque te paga bien. Pero si hay algo muy importante que yo le veo a esta carrera es en ayudar a las personas. Porque estás al frente de tantas personas que vas a toparte en el sector tanto de salud, como en otros sectores también que abre puertas de esta carrera. Siento que ayudas a muchas personas, porque si tú vas a un hospital y te atiendes la persona de las personas que te atienden estadísticas, siento que quieres que te atiendas bien, ¿verdad? Porque tú vas enfermo y que te atiendan mal como que no. Exacto. Al tener una buena atención, la persona te va a sentir mucho mejor. Y así mismo es en Delicia Monique, porque la persona cuando uno le entrega un producto se siente bien. Incluso cuando yo vendo postres y yo voy a las oficinas y alguien está de cumpleaños, yo le regalo un plan casero. Están felices. El valor agregado que le da. Ese es el punto diferencial de su negocio. Es una demostración obligada. Y yo le regalo un postre y ellos van felices porque le regaló un postre. Y así uno ayuda a las personas. De verdad que uno no lo ve de esa manera, pero no todo es ganar dinero. Hay gestos que te cambian. Claro. Katherine, ¿cuál consideras tú ha sido el momento más difícil que has tenido dentro de tu negocio? Creo que ahorita. Ahorita yo creo que ha sido el momento más difícil. Creo que no solamente soy yo. Creo que sabemos mucho. Porque al momento de todos estos cierres, no he podido vender al menudeo como vendí antes. Ahora con el embarazo también. Está un poco difícil, pero también es un desafío. Y ayuda mucho para que ahora yo tenga que volver a, como decían en el seminario, volver a reinventarte. A reinventarte. Sí, porque la idea ahorita, en este momento de tantos problemas, tanta crisis, los negocios tienen que reinventarse. O sea, tienen que salirte de esa vía tradicional y ver qué otras cosas o qué otras opciones pueden darle a sus clientes para continuar en el mundo de los negocios, obviamente. Katherine, ¿qué consejo tú puedes darle a todas esas personas, a todos esos jóvenes que están pensando en emprender en cuanto a sacrificios? ¿Qué tipos de sacrificios? ¿Cuál es tu mayor satisfacción? Porque al verte ellos surgir a ti dentro de un área tan difícil como es la repostería? Porque no es fácil tener un buen sabor y mantener los clientes como los mantienes tú. ¿Qué consejos tú les puedes dar a estos chicos para que empiecen, para que tengan ese punto de inicio? Bueno, el consejo que yo les puedo dar es que la situación no te cumbre. Que cuando la cosa está más apretada es cuando nacen los sueños. Porque Delicia Monique nació de una necesidad. Creo que todos los éxitos y todos los emprendimientos nacen de una necesidad. Así es. Cuando tienes que jalar, agarras, no sabes de dónde sale la imaginación y de ahí sale. Delicia Monique salió en una necesidad económica que tuve en un momento dado. Y mi esposo me decía, mira, tú haces unos planes muy buenos, vamos a venderlos. Yo, vale, vamos a venderlos. Y así comenzó Delicia Monique, nació de una necesidad. Así que cuando la situación está difícil es cuando más emprendimientos salen. Igual como vimos en el seminario que se tuvo en estos días, que las artesanas comenzaron a hacer su tapabocas. Su macarilla, exacto. Oye, hicieron su negocio bueno. Así que de una necesidad siempre va a salir algo bueno. Yo creo que el mejor momento para uno salir es en la frustración, en los fracasos. Ahí nos damos cuenta de qué somos capaces nosotros pero hoy en día. Mire que yo creo que este tiempo de cuarentena nos está dando un mensaje, un mensaje de fortaleza más que nada a quienes estamos sanos. De fortaleza en el sentido de que nos está enseñando que hay otras cosas que habíamos olvidado algunos, cómo se hacen, y que otros están aprendiendo a hacer. Entonces ha sido difícil, pero yo siento que más, yo todo esto lo he visto como una prueba inclusiva para mí misma. He visto tantas cosas que han pasado en estos dos meses y siento que han sido como pruebas de enseñanza más que nada. Así que yo creo que los emprendedores que están en su casa esperando que les caigan las cosas del cielo no va a ser. Tienen que sentarse, hacer una nueva planificación, reinventar su negocio y tratar de poner nuevas ideas en marcha. Nuestra última pregunta, Katherine, es, bueno, en realidad no es una pregunta. Te vamos a pedir que le dejes a las personas que te están viendo una forma de comunicarse contigo, porque independientemente de que ahorita estemos en cuarentena, eso no quiere decir que tu negocio no pueda seguir, porque tú haces cakes de cumpleaños, haces postres. Porque seguimos celebrando, aunque sea en casa con la familia, los cumpleaños. Así que este es un negocio que te permite, gracias a Dios, poderlo hacer desde casa y poder permitirte tener una entrada en estos momentos tan difíciles. Así que quisiera que le dejaras a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, dónde comunicarse contigo. Igual al final del programa, Aline le va a facilitar a todos ellos esta información, pero sí que escuchen de tu voz dónde pueden encontrarte para poder en Chitré, ahorita, pero después en el resto del país, tus productos. Sí, bueno, en Instagram, como dijimos, vamos a reinventar el negocio, no lo usaba mucho, pero abrimos una página recién abierta con todos los dulces que hemos estado haciendo y se llama Delicias Monique. Delicias con dos S y el Monique termina en K. O sea, Monique, ese en K termina en K. Ok. Delicias con dos S, Monique. Ok, entonces, igual ahora lo vamos a compartir para que todas las personas te puedan buscar y podamos degustar esos ricos postres. Yo ya lo dije, apenas acabo la cuarentena, lo primero que yo voy es para Chitré, porque la verdad es que en Chitré vamos de nuevo porque en marzo nosotras estuvimos en Chitré, ahí conocimos a Katherine en nuestro seminario de la idea de la acción, que después les voy a hablar un poquito de eso, y cuando nos mostró todas las ganas que tiene y nos habló de su producto, quedamos súper emocionadas porque sabemos que es una persona que le está poniendo empeño al crecimiento tanto personal como al crecimiento del país, hablando de forma socioeconómica. Así que te damos las gracias, Katherine, no te vayas porque ahora le toca a la profesora Beza hablarnos de la gestión al emprender y como ya escuchaste, va a tomar parte de lo que tú nos estás diciendo para entonces hacerlo más práctico. Profesora Bexabel García, le damos ahora sí oficialmente la bienvenida, los micrófonos son todos suyos. Ok, mira, una de las cosas que he visto en toda la entrevista que le has hecho a Katherine es su sentimiento por lo que hace, ¿ya? Y empezamos con la pasión, luego de la pasión es poder gestionar todas las actividades alternas para poder mantener una relación más directa con el cliente y eso lo haces cuando vas a llevar los dulces, de repente es mucho un dulce entero y la gente lo quiere por porciones. Entonces, cuando lo llevas, el personalizar esta gestión hace que el cliente cree un vínculo y ahí estás creando un vínculo emocional directo con ese cliente que sabe que tú le vas a o sea, vas a estar allí 24 a 7. O sea, que si mañana cumple alguien, dice ve, tú sabes que yo tengo a Delicia Monique que me puede resolver con un dulce y ya no, entonces estás diversificando tu negocio a través del servicio que estás brindando porque ya no lo vas a vender individual y va a ver quiénes te lo van a comprar completo Exacto Y empiezan los pedidos y de esa manera es que empiezan los negocios Muchas veces el emprendedor en el inicio lo que hace es que si las cosas no salen como yo las tengo planeadas entonces empieza a perder la energía empieza a frustrarse y tenemos que estar conscientes de que para el emprendedor las emociones negativas no deben existir deben existir experiencias que te ayuden a mejorar cada vez que vas avanzando ¿Por qué? Porque de alguna manera tú empezaste a hacer un dulce entero pero en medida en que vas haciendo el dulce te das cuenta que la gente te va a pedir otras cosas y tú dices, bueno, ahora lo quieren individuales pero mañana te van a preguntar ¿y tú no haces dulce frío? y tú dices, por supuesto porque no vas a perder la oportunidad de poder entablar una relación con un nuevo cliente entonces a eso se refiere la gestión de las emociones en medida del emprendimiento desde el inicio tiene que haber una actitud positiva que pueda llevar adelante la pasión que sientes por esa actividad ¿no? entonces de alguna manera va a llegar un momento en donde esa gestión que tú haces individual o personal se genera en tus clientes y allí empieza a crecer ¿por qué? porque van a decir oye, tú sabes vamos a ponerte me gano la concesión de 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 una cafetería y yo tengo quien me cocine tengo quien me traiga esto los proveedores y en una de esas ah, me pidieron dulce bueno, le voy a decir a Monique que me haga una variedad de esto porque eso pasa en el negocio pero el emprendedor en el momento en que se enfoca solamente en generar ganancias empieza a perder la perspectiva y ahí empieza el descontrol o como la inestabilidad emocional que afecta la gestión en cuanto al emprendimiento ¿no? entonces tú has mantenido esa esa situación de control porque primero lo aprendiste con la nena ¿no? la mejor escuela de las mujeres bueno, que es una ventaja que tienen las mujeres por encima de los varones y no podemos y no puedo no puedo negarlo no porque sea feminista sino que es una ventaja de poder organizar y poder tener una gestión hasta hasta obtener un resultado que sea realmente gratificador para ti porque ¿qué te dicen tus clientes? que les encanta a ellos les encantan los postres ¿ya? que es único que tiene un sabor inigualable que han probado mucho y no sabe igual pero ahí va porque aparte de que que es una entrada económica es parte de tu pasión y al ponerle pasión le estás condimentando la energía positiva y cuando lo haces no estás enfocada en una relación negativa partiendo de ahí entonces ¿cuál es el primer enfoque para generar esa energía positiva? es poder tener un autocontrol de que las cosas no van a salir como las planeas porque no es lo mismo escribirlo que hacerlo todo el mundo piensa que es una receta perfecta y la receta perfecta no existe para el emprendimiento existen pasos que te pueden guiar para llevar a cabo el plan pero no es que a todo el mundo le va a funcionar de la misma forma y es así tú empezaste con los postres hay gente que lo hace con yogur hay gente que lo hace con las empanadas hay personas que lo hacen a través de su propio trabajo técnico y empiezan con el aire acondicionado ¿no? la modista y hay personas que tienen habilidad para vender y gestionan otro tipo de productos o servicios a través de alguna de alguna adquisición que puedan ellos comercializar pero lo primordial es eso que estés consciente de que lo que estás haciendo te gusta porque si a mí no me gustan las betas ¿para qué lo voy a hacer? tengo amigos que dicen ay pero es que me da mucha pena cobrar pero si no cobras ¿cómo vas a hacer? exacto yo creo que no me gusta venderle a mis amigos a mis amigos por precio yo creo que todo parte todo en este momento parte básicamente de cómo yo me despierte con una actitud positiva o sea si yo tengo una actitud positiva escuchándome a mi yo interno porque a veces nos ponemos a escuchar todo lo que está alrededor y eso no nos ayuda en cuanto a ese ruido a veces nos dicen oye pero ¿cómo tú vas a dejar tu trabajo para irte de forma independiente? ¿tú crees que lo vas a lograr? ¿vas a poder pagar tu casa? ¿tu casa? ¿tu carro? nosotros tenemos que escucharnos a nosotros mismos ten cuidado exacto mucho cuidado entonces es importante primero que nada escucharnos a nosotros mismos hacer un compromiso con nosotros mismos y de esa manera entonces poder llegar al público a nuestro público meta a esa gente que está esperando que nosotros hagamos algo para poder para poder que ese producto llegue hasta donde tiene que llegar entonces nosotros tenemos que centrarnos en nosotros como personas en los objetivos que tenemos a los que queremos llegar porque primero es traza tu objetivo y después maneja tus emociones para poder lograr ese objetivo siempre de forma positiva pensando claro y que sean unos objetivos creíbles exacto alcanzables smart porque a veces o sea si yo digo quiero llegar a la luna como lo dije al inicio ¿cómo va a llegar a la luna? si yo no sé ni siquiera pilotear un avión o cómo cómo llego a eso si no tengo ninguna referencia o cercanía con ese tipo de producto o de servicio que se vaya a brindar entonces ese es 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 aterrizar la realidad que vivimos y buscar la forma más propicia para poder gestionar de alguna manera un servicio o un producto pero que sea creíble para ti porque muchas veces ni siquiera es creíble para ti sino que lo viste como una oportunidad o alguien te dijo que de esa manera ibas a poder tener X cantidad de dinero porque todos nosotros queremos montar un emprendimiento para tener un lucro porque nadie o sea nadie aparte de la pasión busca generar claro que sí exacto claro ves porque me molesta tener que trabajar de pararme hasta ahora pero el emprendedor trabaja 24-7 así es nunca para eso es y me ha encantado escuchar de verdad por lo menos Katherine que dice que lo hace en la madrugada que o sea que le ha tocado a veces no dormir pero o sea la satisfacción de cómo te queda al final tu producto no tiene nombre o sea de verdad que eso es algo que llena mucho y que es bueno saber de que no solamente el emprendimiento lo vemos acá en C de Panamá que C de Chitré también está tomando participación y que se da nosotros también contar con con emprendedores incluso más emprendedores de Chitré pero también esperamos contar con gente de Santiago de Chiriquí de La Chorrera que tienen muchísimo y de verdad le vamos a dar las gracias nuestro programa ya está lastimosamente terminando pero le vamos a dar las gracias tanto a la profesora Bexabel García que siempre nos acompaña está con nosotros siempre y a Katherine por su participación el día de hoy en nuestro programa gracias Katherine ya sabes tenemos una cita muy pronto cuando pase todo esto para conocer a tu bebé y también para ir a probar los postres nosotros los vamos a invitar la próxima semana a el seminario de la idea de la acción que tenemos con la profe Bexabel o sea que esto no termina aquí seguimos la próxima semana nosotros estuvimos en el mes de marzo en Santiago y Chitré y ahora nos volcamos a las sedes que nos hacen falta Panamá Chiriquí y Chorrera y bueno en todo el país vamos a abrirle las puertas a los emprendedores para que conozcan un poco más cómo iniciamos cómo es esa idea de negocio desde el inicio hasta su puesta en marcha vamos a tener también otras actividades tenemos una actividad con la gente de Afutpa con el licenciado Juan Ramón Solís de creación de empresas relacionadas con el fútbol vamos a tener también nuestro programa en torno a la próxima semana con Marisa Pérez que nos va a acompañar así que tenemos un sinfín de actividades que vamos a ir le vamos a ir presentando en cada uno de nuestros programas vuelvo y le agradezco gracias Lynn por siempre esa disposición para ayudarnos ahora desde la virtualidad exactamente totalmente totalmente diferente me siento así como cuando hicimos el primer programa en vivo ahora me siento como esta es la primera vez de algo así que espero haber quedado bien haber cumplido con tus expectativas no, no creo que sí nos vemos la próxima semana gracias y bueno antes de finalizar de verdad agradecidos con todos como le dijo la profesora Chanida recuerden seguirnos en UMESID Radio y en la cuenta de UMESID donde vamos a estar publicando todos los webinares todas las actividades curriculares que tienen universidad y no se olviden seguir Delicias Monique Delicias con dos S para entonces conocer todo lo que tienen porque aquí en Kitty también nos hace una entrega hasta acá cuando ya pase todo esto acá lo vamos a esperar así que bueno muchas gracias que pasen bonita tarde hasta luego hasta luego gracias chao ok